Hola, ¿qué tal? Yo soy Marlon Adolenas Alexey. Yo soy Breyano Manuel Ríos Roswell. Somos de Cuernavaca, Morelos. Nosotros, nuestro asesor es el asesor Julio Ordamos. Estudiamos de la preparatoria Cardamico de Alto Campo en el tercer grado de preparatoria. Nosotros estamos concursando para la categoría de cortometraje, el cual se llama al decir. El propósito de nuestro cortometraje fue dar a entender cómo es que el bullying llega a tomar consecuencias bastante severas, puesto que nuestro protagonista llega a adquirir un arma de fuego y se muestra esta decisión, si matarse a sí mismo, suicidarse, o matar a su compañero, quien mató anteriormente a su amigo. Al igual que uno de los factores es la falta de respeto en los compañeros y alumnos que tienen varios aspectos educativos y el valor de la mitad que detienen uno con otro. Lo que yo aprendí fue que el bullying, si no se lleva a tomar control activo, lo que sucede son consecuencias bastante severas y uno debe de medir dichas consecuencias. Se debe de tener un respeto hacia las personas para evitar que las consecuencias sean fatales. Al igual yo aprendí que si no respetas a los demás, las consecuencias pueden ser graves, no importa de qué tipo o qué tan allegadas sean. Lo que me gustó fue el final porque lo dejamos abierto. Como el tema lo dice, decisiones o decide, es cuestión de uno propio decidir si suicidarse o matar al asesino. A mí particularmente me ha gustado todo el proceso de hacer un proyecto filmico, puesto que hacerle rodaje, llamar a los actores, es una experiencia inolvidable. Lo más difícil que fue grabar en este proyecto fue la producción, que si un compañero se equivocaba, si otro volteaba la cámara, siento que fue la parte más cerrada y más difícil que experimentamos en el proceso de film. Por mi parte lo más difícil fue la postproducción, puesto que hacer que los audios encajasen en el momento adecuado y en la forma adecuada fue bastante complicado. A mí me gustaría que más jóvenes se animasen a participar en este medio tan hermoso como es el cine. A mí me gustaría que el proyecto se siguiera dando el caso de crear un programa contra el bullying, dando como fuente principal este cortometraje. Bueno, agradecemos bastante la atención prestada a nuestro pequeño proyecto y esperamos su respuesta. Hasta luego.